Te propongo hoy, si te parece bien, tocar el tema de la educación. Veníamos hablando de las distintas dimensiones de la desigualdad y vaya si esta de la educación es una dimensión significativa. Conocemos que se están agravando las brechas educativas, ¿verdad? Y que esto nos lleva a volver a colocar en el centro, además de la discusión, del debate público, a la escuela. A la escuela en tanto su importancia, por supuesto, material, pero también su importancia simbólica como institución que garantiza un conjunto de derechos básicos, no solo el derecho a la educación, también en muchos casos por medio de servicios de alimentación y de acceso a otros servicios que garantizan también el bienestar, en este caso, en el caso de las escuelas, de la infancia, de los niños. Y la preocupación que tenemos porque, digamos, una de las medidas más recurrentes en los 190 países ha sido cerrar las escuelas en el marco de esta pandemia. Algunas han vuelto a abrir, otros países todavía las tienen cerradas, pero fue una de las medidas para mitigar el impacto del coronavirus. Algo así como en mayo, si no recuerdo mal, la UNESCO estimaba que había unos 160 millones de estudiantes de América Latina y el Caribe que habían dejado de tener clases. Y esto nos preocupa por el agravamiento de esas brechas educativas, por la interrupción de las trayectorias educativas, pero, como decía, también por el recorte de otros servicios, principalmente de alimentación y de nutrición, hacia toda esta población. Creo que la Cepal estima 90 millones, más o menos, los niños y niñas que reciben algún tipo de alimentación en las escuelas de América Latina y el Caribe. Además, vemos que las medidas, digamos, que se han tomado, además del cierre de las escuelas, nos muestran una preocupación que es la que quiero poner en discusión, ¿verdad? Como que la preocupación central está en, bueno, cómo evaluamos, cómo calificamos en estos momentos complejos de cierres escolares y liciales, el rendimiento, ¿sí?, de los estudiantes. Y eso es lo que me preocupa porque nos estamos olvidando, en realidad, del proceso educativo en sí mismo, que es mucho más que tres, cuatro, cinco o seis meses, no importa, en la vida, ¿verdad?, de un estudiante, de un niño, de una niña. Y la preocupación central está ahí, cómo mantener la evaluación, las tareas que se cumplan, ¿verdad?, los programas, las tareas, y no tanto en pensar la continuidad de este proceso educativo y cómo tratar de ayudar en estos tiempos complejos para que ese proceso pueda continuar. Además, debemos decir, retornando al tema de las desigualdades, que las soluciones que se han propuesto en muchos de nuestros países dejan en evidencia otras brechas, como por ejemplo la brecha tecnológica. La teleeducación o la educación a distancia que se está implementando en todos nuestros países puede dar resultados, hay que discutirlo, pero puede dar resultados para algunos sectores. Pero claramente hay sectores donde o bien no llega la conexión a internet, ¿verdad?, la posibilidad de acceder a la teleeducación, o bien no hay dispositivos para hacerlo, o bien no hay condiciones materiales, físicas, en los hogares, en los lugares donde están estas personas, para poderse dedicar a la teleeducación. Y esto está agravando las dificultades y está agravando las distancias y las desigualdades entre aquellos que pueden darle cierta continuidad al proceso educativo con la teleeducación y aquellos que claramente hace cinco o seis meses, en algunos casos, que no han tenido contacto educativo alguno. Karina, pensaba solamente en una cosa, qué dificultad de la lectura que tuvieron algunos y algunas analistas al principio, cuando lo primero que vieron en la pandemia fue una lógica democratizante, casi como si a todo el mundo le impactase de la misma manera. Karina, pensaba, qué lectura tan corrida de la realidad que por ahí había en algunos analistas en marzo y qué diferente se ve. Planteando en esto, solo en el planteo de lo educativo ya se ve que de democrático tiene muy poco la lógica de la pandemia, ¿no? Absolutamente. Como decía, hay muchos niños, niñas y adolescentes también que han perdido el contacto con todo proceso educativo y eso preocupa porque, preocupa ahora en estos meses, pero preocupa a futuro porque implica deserciones, desvinculaciones escolares, soliciales en sus ciclos educativos. Y allí también debo mencionar que también preocupa ver si no hay un impacto diferencial de género en algunos países donde sean más las niñas o las adolescentes que se desvinculan del sector educativo que los varones. Además, tenemos que mirarlo también desde cómo esto se trasladó a los hogares. Bueno, tú tienes niños chicos, lo deben saber muy bien, ¿verdad? En la demanda sobre los adultos responsables para que den cumplimiento y seguimiento a las tareas escolares. Por eso decía, el énfasis que tanto se colocó en esto de la evaluación y no en la idea de la educación como proceso. Claramente, algunos adultos o adultas, porque muchas han sido mujeres las que han asumido esta tarea, pueden hacerlo y nuevamente encontramos aquí las brechas de desigualdad, ¿verdad? a aquellos adultos o adultas que no están en condiciones de realizarlos por distintos motivos, porque tienen que priorizar generar ingresos, salir por lo tanto de los hogares y no estar allí para apoyar estos procesos o por nuevamente carencias de distinto tipo para poder realizar esto. Entonces, esta dimensión de la educación, que ya era una preocupación en América Latina antes de la pandemia, se está agravando y creemos que debemos tenerla en cuenta y falta una dimensión, que no la voy a colocar hoy porque ya abusaría del tiempo, pero que es también pensar esta problemática desde el lado de trabajadores y trabajadoras de la educación. Todo, digamos, lo que ha cambiado su realidad laboral y también las garantías de sus derechos en el ejercicio de la función educativa. Prometo no abordar ese tema hoy, pero no quería dejar de mencionarlo.